El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Con una espada en la mano derecha y una cuerda en la mano izquierda, muestra una expresión feroz con ojos deslumbrantes. Está tratando de atrapar espíritus malignos. Fudo Mio es familiarmente conocido como Ofudo-san desde tiempos remotos. Su existencia es especial entre los Budas misericordiosos. ¿Qué tipo de salvación pidió la gente a Fudo Mio? Este es el Aofudo, un tesoro nacional en el templo Shorenim. Este es Kifudo, un tesoro nacional en el templo Manchuin. Hoy iremos en busca de Aka Fudo, en el templo Mio-in. Y para ello visitaremos Koya-san, en la prefectura de Bakayama, que está a tres horas en auto desde Kioto. Se trata de Koya-san, Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo llegó la gente a adorar a Fudo en este lugar? Esta vez descubriremos las características fascinantes y la historia de los tres Fudos. Koya-san, Patrimonio de la Humanidad. Hay un árbol de alcanfor gigante. Su vegetación es vívida. El templo Shorenim, en Monseki, se encuentra en Higashiyama, Kioto. Se conoce como el templo Monseki de Enriakuyi, en la montaña de Hiei-san. La puerta, que había sido reubicada desde el Palacio Imperial, muestra gracia y dignidad. Monseki es un templo en el que el sacerdote principal era originalmente un miembro de la familia imperial. Hay cinco líneas blancas en la pared que transmiten el estado alto del templo a este día. Monseki es un templo en la pared que transmiten el estado alto del templo a este año. Monseki es un templo en la pared que transmiten el estado alto del templo a este año. Shoren Inn tiene una atmósfera de belleza debido a su profunda relación con la familia imperial. Shoren Inn se encuentra en medio de una alfombra verde. Shoren Inn es un edificio único entre los templos de Monsequí y allí se consagran las tablas mortuorias de la familia imperial. Shoren Inn tiene un ambiente elegante que te hace sentir como si estuvieras en el palacio imperial. Kogosho era una shoin y una sala de estar para el sacerdote principal. Cuando el palacio imperial se incendió en el gran incendio de la era Tenmei durante el periodo Edo, Shoren Inn sirvió como un palacio temporal. Esta es la habitación donde el emperador retirado Gosakuramachi se quedó en ese momento. Shoren Inn también se llama Avata Gosho debido a su localización en Avata. También se puede ver el jardín de Soami desde Kogosho. La belleza de cada estación se puede disfrutar en este jardín de estilo chisenka y yushiki. Hay otro recinto de Shoren Inn. Se trata del Shogun Suka que se encuentra en la parte superior de la montaña Higashiyama. Desde la cima de la montaña se puede disfrutar de una vista completa de la ciudad de Kyoto. En la parte superior de la montaña Higashiyama. Seiryuden era originalmente un lugar para entrenar artes marciales. Había sido construido en el periodo Taisho y más tarde fue trasladado y reconstruido aquí. El gran edificio de madera construido solo con madera de ciprés japonés es una arquitectura muy valiosa. Dentro del edificio hay un sushi donde se consagra un tesoro nacional. Una imagen budista raramente exhibida. Aofudomyo. Este es Aofudomyo, un tesoro nacional que normalmente está oculto al público. Aofudo ha sido transmitido por la familia imperial en el palacio desde el periodo Heian. Más tarde, ha sido protegido y preservado en Shoren Inn debido a su profunda relación con la familia imperial. ¿Por qué se pintó Aofudomyo y cuál fue su origen histórico? El Fudomyo ya había sido presentado a Japón por Koboda Ishii, Kukai, antes de que este trabajo fuera pintado. Anem, que era el monje de la secta Tendai, creó Fudoshukyukan, o a veces llamado Fudoshukugan, que enseña 19 formas para meditar Fudomyo durante el entrenamiento. Fudoshukugan resume los rasgos de Fudo que fueron escogidos del Sutra, tales como tener el cuerpo azul, o llevar una espada en su mano derecha y un cordón o una cuerda en su mano izquierda. Se convirtió en las reglas básicas para el entrenamiento. Pero en realidad, las características descritas fueron referidas cuando las imágenes budistas fueron pintadas o cuando se crearon las esculturas budistas. Esta imagen de Aofudomyo también fue pintada según esas características. Se dice que Aofudomyo fue pintado en el año 1000 después de Cristo, en el siglo XI. A juzgar por la característica de sus colores, es una obra del periodo Heiyan. Fue pintado a finales del periodo Heiyan y es una de las pinturas más viejas de ese entonces. No hay muchas más pinturas budistas que daten del siglo XI, pero esta es particularmente antigua y es un excelente trabajo. Esto se pintó realmente refiriéndose a las 19 reglas. Por cierto, ¿qué significa esa espada en su mano? ¿Qué significa esa espada en su mano? La cuerda no está allí para capturar a las personas malas, sino para guiarlas en una buena dirección. ¿Qué tipo de papeles tienen los dos niños de cada lado de Fudo? Los dos niños, Kongarodouji y Seitakodouji, también se mencionan en Fudo Shukyukan. Kongarodouji es descrito como un niño tranquilo y tímido. Por otro lado, Seitakodouji es descrito como un niño ligeramente travieso. Creo que sus funciones son recibir órdenes de Fudomyo y ayudarlo. Cuando regresemos, visitaremos un tesoro nacional, el Kifudo, que se ha conservado en Manchuín, Monsequí. Manchuín, Monsequí. Se encuentra en el norte de Kioto. Se considera uno de los cinco templos de Monsequí de la secta Tendai. Oshuín, es la sala principal de Manchuín. Está construido en estilo de sukiya, una casa para la ceremonia del té y techado con las ripias. El interior está diseñado como un salón. El Honson, Amida Nyorai, se consagra en la sala del altar budista. Un jardín de Kare Sansui se puede ver desde Shohin. El jardín fue hecho por orden de Ryoshoshoshino, que es el segundo príncipe de Hashiyonomi Yatomojito, el príncipe imperial. Osans, Amida Nyorai... Shiyonomiya Tomohito fue quien construyó la villa imperial Katsura. Hay un Koshoin detrás de Oshoin. Las habitaciones muestran el buen gusto del príncipe imperial que se convirtió en sacerdote principal de este templo de Monseki. Este es un tesoro nacional, Kifudomyo. ¿Qué tiene de especial este fudo? ¿Qué es Kifudomyo? Se guarda en el templo Onjoji, Midera, en la prefectura de Shiga. Se dice que este Kifudo, propiedad de Manshu-in, es la copia de la pintura original. La pintura original de Kifudo se guarda en el templo Onjoji, Midera, en la provincia de Shiga. Se dice que este Kifudo, propiedad de Manshu-in, es copia de la pintura original. Uno de los rasgos distintivos de Kifudo es cómo se mantiene de pie con los ojos bien abiertos. ¿Cuál es la razón para esto? En realidad, era común que las imágenes de Fudomyo en Japón tuvieran los ojos abiertos durante los primeros tiempos. Sin embargo, después de que se introdujese a O-Fudo, se lo comenzó a pintar a menudo con un ojo cerrado. Más tarde, se le sumaron los colmillos izquierdo y derecho en diferentes direcciones y las esquinas de su boca fueron dibujadas un poco más hacia abajo. Se piensa que Kifudo, que tiene ambos ojos abiertos, hereda la característica del viejo Fudomyo en Japón. También se cree que los dos niños que acompañan a Fudo llegaron a su imagen para la misma época de Aofudo. Se piensa que cuando Kobodahishi introdujo el budismo esotérico en Japón, también introdujo a Fudomyo. Por lo tanto, Fudomyo probablemente fue creado por primera vez a principios del noveno siglo en Japón. Ya había Fudomyo en China. Por supuesto, se originó en la India. Luego, el budismo esotérico fue transmitido a China desde la India. Y Fudo fue dibujado como un cuadro en China. Tanto la pintura como la escultura de Fudomyo fueron representadas a Japón por Kobodahishi, quienes fueron al extranjero a aprender sobre ellas. Al regresar, visitaremos un lugar sagrado, Koya-san, fundado por Kukai. Está a tres horas en coche desde Kioto. Se trata de un patrimonio de la humanidad, Koya-san, que consta de montañas de aproximadamente mil metros de altura. La daimon, que se encuentra en la entrada, sirve como la puerta principal de toda la zona de Koya-san. Las estatuas de Kongori Kishi se colocan a ambos lados de la puerta, mientras que observan a la gente que pasa cerca. Koya-san es un lugar sagrado para el budismo japonés, que fue establecido al principio del periodo Heian por Kobodahishi. En la cima de la montaña hay albergues, restaurantes e incluso oficinas públicas y una universidad. Han creado una inusual ciudad religiosa. Este es el templo principal de Kongo-Buyi. Koya-san se llama Templo del Templo Isan. Y la totalidad de Koya-san es el templo principal y se lo considera recinto de Kongo-Buyi. En las montañas hay más de 100 templos. En el centro del recinto hay un Dan-Yogarán, o recinto de prácticas religiosas en una plataforma. Hay muchas torres del templo aquí. Después de pasar por la puerta Chumon, que acaba de ser reconstruida, hay un condo, que es el salón principal de Koya-san. Jugó un papel importante como el salón principal de Koya-san desde mediados del periodo Heian. Se trata de Kompon-Daito, que se encuentra junto a Kondo. Tiene aproximadamente 48 metros de altura. La pagoda, pintada de intenso rojo vermellón, funciona como el símbolo de Koya-san. Este es un tesoro nacional. El Fudo-Do, la pagoda del estilo de Sho-in, fue construida en el periodo de Kamakura para la princesa imperial Hashiyo Nio-in, una hija del emperador retirado Gotoba. Dan-Yogarán, donde hay muchos edificios del templo, expresa el mundo del budismo basado en el budismo esotérico. Estos son árboles de cedro que viven durante seis años. Este es el Sando, que conduce a Okuno-in. Después de pasar a través de la arboleda silenciosa de los árboles de cedro, hay un mausoleo a Kobo Daishi. Se dice que vive en este lugar, incluso hasta hoy. Se cree que Fudo-Mio-O será presentado por Kobo Daishi. Aka-Fudo, que es uno de los tres Fudos de Japón, se ha conservado en Mio-in, el templo principal especial de Koya-san. Aka-Fudo-Mio-O ha sido adorado como un tesoro nacional históricamente. Esta vez recibimos un permiso especial para ver la pintura. Este es Aka-Fudo-Mio-O. ¿Qué tipo de conexión existía entre Aka-Fudo, el ídolo principal, y Mio-in? Cuando Kobo Daishi abrió este Koya-san como monasterio, el deber más importante fue construir Dan-Yo-garan. En el centro de Dan-Yo-garan, se construyó el Kompom-Daito como símbolo para el budismo esotérico de Shingon. Y se construyeron cinco estatuas de Mio en la colina en la dirección de Kimon, dirección del infortunio, que es el noreste. Se dice que este lugar se llamaba Godaido Mio-in cuando se convirtió en Godaido, el punto más importante para una frontera religiosa para alejar el mal y custodiar la totalidad de Kyo-ya-san. Durante el periodo de los tribunales norte y sur del siglo XIV, el emperador Godaido en aquel momento estaba profundamente unido a este honzón y siempre adoraba a Aka-Fudo como su Buda guardián. Cuando escapó a la corte del sur, también conocida como corte de Shoshino, del conflicto de las cortes norteñas y meridionales, él llevó a Aka-Fudo con él a lo largo del viaje. Más tarde, dedicó la pintura a Kyo-ya-san para que Honzón se salvase de ser destruido en el conflicto. Gracias a la voluntad del emperador en ese momento, todavía se conserva hoy en este templo. Se dice que un sacerdote budista, En Chin, se sintió conmovido por la figura de Fudo que vio durante su práctica budista. Estaba tan conmovido por él que martilló su cabeza sobre una roca y agregó su sangre al pigmento de las rocas para pintar este Aka-Fudo. ¿Qué tipo de función tiene Aka-Fudo? Cuando Fudo fue traído a Japón desde China, se lo pintó según las 19 reglas llamadas Jiki. Sin embargo, este Fudo particular se pinta muy libremente porque En Chin consiguió la imagen mientras estaba entrenando en Yokokawa. Los colores y la composición son también muy únicos y no convencionales. Todo el cuerpo es rojo, por lo que este Aka-Fudo da una impresión muy poderosa. Creo que una de las características compositivas de esta pintura es que Fudo se dibuja muy grande. Da la impresión de que estás muy cerca de él. A menudo hay dos niños pintados a cada lado de Fudo. En este cuadro también hay dos niños, pero ambos están dibujados en el lado derecho con uno de ellos de pie delante del otro. Esta composición es muy rara. Aka-Fudo tiene una expresión severa porque se supone que está enojado. Pero cuando miras las líneas del dibujo, puedes ver que los trazos de líneas son muy suaves. Después de la mitad del Período Heian, se desarrolló la cultura Kokufu, estilo japonés. Se desarrollaron también personajes Hiragana y los colores y líneas suaves se hicieron populares. Aofudo, Kifudo y Aka-Fudo. Los tres Fudos están de pie uno al lado del otro. Al regresar, profundizaremos en sus características. Fudo Mio se ha dedicado a borrar los deseos mundanos de la gente y conceder muchos de sus deseos. Aofudo se ha conservado en Shorenin, Monseki. Kifudo se ha conservado en Manchuin, Monseki. Y Aka-Fudo se ha conservado en Mio-Oin, en Koya-San. ¿Qué tipo de diferencias tienen estas pinturas? Los cuadros fueron pintados en el Período de Heian. El fino arte relacionado con el budismo esotérico se desarrolló rápidamente en el Período de Heian. A medida que la religión se extendía, había una creciente necesidad de ídolos e iconografía. Como resultado, el número de pintores de las imágenes budistas aumentó también. También llevó a la mejora de las habilidades de la pintura y la escultura de las imágenes budistas. Así que al final del Período de Heian, había muchos pintores con grandes habilidades para el dibujo delicado. Este Aofudo fue pintado de acuerdo con las 19 reglas llamadas Jiki. Por lo tanto, la composición es muy conservadora y precisa. Sin embargo, con Kifudo y Akafudo, a pesar de que las composiciones parecen similares a Aofudo, son diferentes porque son imágenes de imágenes percibidas. Por ejemplo, los niños están de pie a un lado de Fudo, y el contorno de rocas, niños y llamas Garuda se dibujan para crear un arco. Esta composición dinámica es muy interesante y única. Fudo es percibido como una figura enojada. Sin embargo, cuando usted mira de cerca sus manos, usted nota sus diferencias. Kifudo está sujetando la cuerda con fuerza, y el contorno de los músculos de su brazo están dibujados en la pintura. Así que la ira de Kifudo se puede ver incluso mirando su brazo. En contraste, los brazos y las manos de Akafudo y Aofudo tienen expresiones suaves. También es muy interesante que sus manos no agarre las cuerdas con fuerza y sus dedos se vean suaves y delicados. Estas son obras de pintores budistas de la imagen en el periodo Heian que se dedicaron a su trabajo. Al regresar, aprenderemos una historia sobre el culto Afudo-Myo. Este es el templo de Mio-o-in, Fudo-ji, en Kioto. En Kioto hay muchos templos que se consagran a Ofudo-san. La gente en el barrio ora a Fudo como a Jizo, guardián de niños, y Oinari-san, dios de cosechas y riquezas. ¿Desde cuándo Fudo es popular entre los plebeyos como Ofudo-san? Fudo-myo aparece como una encarnación de Dainichi Nyorai. Así que se piensa que Fudo es una figura temerosa que simboliza la idea de Dainichi Nyorai para prevenir desastres. Al principio, adorar a Fudo-myo solo se practicaba entre los practicantes budistas y los monjes viajeros para orar por ellos mismos. Originalmente se adoró ampliamente durante el periodo Heian. Entonces, durante el periodo de Edo, Fudo llegó a ser adorado por gente, los plebeyos y en los hogares de la gente. El Fudo fue considerado y percibido como un Buda que puede responder a los diversos deseos de las personas, tales como curar enfermedades, ayudar al nacimiento seguro de los bebés, prevenir desastres o traer felicidad. Por lo tanto, Fudo se hizo más y más popular y fue consagrado por toda la ciudad. Por ejemplo, en Edo, Tokio, Fudo fue consagrado en Meguro y Meishiro. También fue consagrado en Narita, Fudoson, en Narita, provincia de Chiba. Se hizo muy popular entre los japoneses. En el periodo Heian, Fudo fue consagrado en el periodo Heian. Fudo fue consagrado en el periodo Heian. Fudo fue consagrado en el periodo Heian. Luego se extendió entre la gente común durante el periodo Edo. Fudo sigue siendo un anclaje para el corazón y el alma de la gente, incluso después de mil años. Los tesoros nacionales Aofudo, Ki-fudo y Aka-fudo se han conservado y atesorado en Shoren-in, Man-shu-in y Mio-o-in hasta este día como el ídolo principal de Fudo. Música 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 Música